Desde que llegó el hombre blanco a América, se inicia un proceso de exterminio. Ese proceso de exterminio no terminó con las democracias o con la conformación de los estados. Simplemente cambió los mecanismos. Es decir, lo que antes era decapitar a alguien, ahora es dejarlo sin acceso a la salud, por decirte un ejemplo. Esa fue la premisa de la película. Entonces quisimos investigar cuáles son los mecanismos que están operando hoy en día con estas poblaciones. Que son argentinos para algunas cosas, pero no son argentinos para otras. A través de cinco protagonistas quisimos investigar distintas aristas de este tema y se van entremezclando esas historias. Hay algunas matanzas que sucedieron en la historia argentina muy crueles, muy impactantes, de cientos de personas asesinadas. Entonces eso fue como un primer shock porque una de las primeras preguntas que aparece es ¿cómo es que esto no se enseña? ¿Por qué está tapado esto? ¿Cómo es posible? Se nos enseñan cosas, digamos, entre comillas, más menores de la historia. ¿Por qué esto no va? ¿Por qué sé los nombres de los presidentes y no sé esto? Este tipo de masacres también sucedieron casi en el presente, digamos, post 2000, siglo XXI. Y eso tuvimos un impacto muy grande. Dijimos, che, esto sigue pasando ya. No es algo que pasó, viejo. La primera que se cuenta en la película es la matanza de Misión La Paz. Es una matanza desconocida. No hay ningún registro. Solamente ha quedado un relato oral. Después la matanza de Napalpí, que sí es más conocida. Que sí hay un reclamo al Estado para que haga un resarcimiento. Después está la matanza de Rincón Bomba, que sucede en Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Después nosotros hablamos de la matanza de una racia que hubo en el barrio Nancón. De eso sucedió en el 2002. Nancón queda a 10 kilómetros de la capital de Formosa. Y estamos hablando de la policía llevándose 90 personas detenidas, mujeres embarazadas, ancianas, niños y niñas. Aplicando métodos de tortura para entender quiénes habían estado en un campo que habían tenido un enfrentamiento con la policía. O sea, para sacar esa información realizaron eso. Y después la más reciente, que se narra en la película, es en el 2010, en la Ruta 86, en la provincia de Formosa también. En la Comunidad de la Primavera. Que también ahí murió una persona llamada Roberto López. En un enfrentamiento policial también, lo mismo. Había un corte de ruta y la policía decidió que ese corte de ruta se terminaban los tiros. Otro hito importante fue lo cultural. Nos encontramos con un montón de riqueza, un montón de filosofía. Una manera de relacionarse con la tierra, una manera de relacionarse con los animales, con los insectos. Que fue un gran impacto para nosotros desde la primera vez que viajamos y que queríamos contar. Es decir, no solo quisimos contar la muerte que hay, sino también la vida posible que hay ahí. En el monte está la vida, está la comida, está la medicina. Entonces, si ese lugar se privatiza, si ese lugar se da para poner cualquier otra cosa, se mueren los animales, se pone un monocultivo, entonces no hay forma. Porque son sociedades cazadoras y recolectoras. Que no tienen dinero para ir a comprar. Y nadie les da trabajo tampoco. Por dos motivos. Por discriminación y porque tampoco tuvieron acceso a la educación. Entonces tampoco van a servir tanto en un trabajo. Entonces es un círculo absolutamente vicioso. Te saco tu lugar donde vos sabés, donde vos viviste, donde vos aprendiste a comer, a curarte. Donde vos sos. Y tampoco te doy acceso a lo otro. Por eso el problema principal es la tierra. No es por un tema de propiedad privada y quiero ponerme alambre. El problema principal es la tierra porque la tierra es la vida. Pero no es un eslogan, es verdad. Y eso no tiene una lógica acumulativa capitalista. Es decir, voy hoy, saco lo que necesito del monte y vuelvo. Es una relación absolutamente sincrónica, natural con el monte. Esas tierras ociosas, desde un punto de vista capitalista, no van. Cuando uno tiene un aprendizaje tan profundo, es difícil entender qué es lo que te cambia. Lo que te cambia es el punto de vista, la manera de ver la vida directamente. Sí, yendo a lo concreto, lo que uno entiende es que hay muchas argentinas dentro de la Argentina. Solamente que para algunos hay más derechos que para otros, digamos. Solamente por cuánta plata tendrán tus padres o cuánta plata habrán hecho tus abuelos y dónde la haces. Así de injusto es. Hay muchas argentinas acá adentro. Y uno no termina de entender bien dónde empieza una y dónde termina la otra.